Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. En este momento, como siempre, quiero destacar la bondad del Señor y a la vez agradecer al Eterno la oportunidad que tengo como mensajero de Dios de bendecir tu vida. Siempre digo lo mismo, eres de suma importancia para Dios. Yo creo en la providencia de Dios, creo en la soberanía del Rey, creo que nada sucede en nuestra vida que sea casualidad o algo fortuito. Dios es fiel, su palabra es verdad y creo que Dios ha permitido que de la manera que sea, este mensaje, esta administración llegue a tu vida para bendecirte y edificarte. Me siento bienaventurado de ser un instrumento de Dios. Quiero hacerlo con responsabilidad y con buen deseo para la gloria del Padre. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invito a que juntos estudiemos la Palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, el Dios que nos dirige y que nos alimenta, le ha parecido bien que la Palabra de Dios en este día esté basada en el Salmo 131. El Salmo 131, leemos los versos desde el 1 hasta el 3. Dice, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? Amén. Amén. Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Y hoy Él abre la Palabra para bendecir a su pueblo. Él abre la fuente, la fuente de la gracia, la fuente del poder, la fuente de la sabiduría, donde el pueblo de Dios se nutre. Bendito es el nombre del Señor. Él va a encender nuestra lámpara y nos va a iluminar en el día de hoy. Hace años que el Espíritu de Dios tiene mis ojos en este Salmo. Pero en estos días, esta semana, entendí que le quiere que comparta un mensaje. Que Dios va a asustar de estos versos. Aquí hay una comparación muy, muy hermosa para nosotros. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. El salmista David dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Él está confesando a Dios, está declarando, está afirmando, que su corazón no se ha envanecido. Que sus ojos, de la misma manera, no se han enaltecido. Ni su corazón, ni sus ojos. Dice, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. David hace una afirmación aquí muy, muy categórica, orando al Señor. Él confiesa que su corazón se ha librado del orgullo, de la arrogancia, de la vanidad. Que sus ojos, de la misma manera, han renunciado a todo lo que es, como dice ahí, enaltecerse. Ha renunciado al orgullo. Y también, de la misma manera, Él confiesa que ha dejado de andar en grandezas, en todas las cosas que son muy sublimes, que son muy altas, que son muy elevadas. En otras palabras, David está diciendo aquí, yo he renunciado al orgullo, a la vanidad, y de la misma manera, yo he renunciado a la ambición. Yo creo que estas dos cosas resumen lo que es la búsqueda del hombre. Fuera de lo que son las necesidades del cuerpo, diríamos, el alimento, el vestido, el agua, el aire, fuera de eso, estas cosas que menciona David, y que declara que, de las cuales Él ha renunciado, son las cosas que nos cautivan a los seres humanos. Aquí está la búsqueda, aquí está el problema del corazón de todo ser humano, desde que nace, el espíritu de orgullo, el espíritu de arrogancia, el ser humano, desde que nace, se anda en pos de la vanidad. Pareciera que no somos mortales. Pareciera que se nos olvida que nuestra vida es muy corta. Que como dice Moisés, en el Salmo 90, nuestra vida es como un pensamiento. Nuestra vida es como una de las vigilias, del día y de la noche. Haciendo alusión a que los judíos dividían las vigilias, o el día en vigilias, y también las noches, cada tres horas. También él compara lo fugaz, que es la vida del hombre, la semeja a la hierba del campo, que nace, que se sembrada en la mañana, crece al mediodía, y se seca en la tarde. Y muchas figuras usa Moisés para hablar de lo efímera, que es la vida del hombre. Pero el ser humano se aferra a la vida y la manera que el ser humano administra su vida, pareciera que el ser humano es eterno. Es increíble ver a personas a los 75 años trabajando. Pero ¿de qué manera trabajan? No porque sea malo ser laborioso, sino porque lo hacen como si dependieran del trabajo, para acumular riquezas, para reposar en sus bienes. Y hay muchos que dicen como el rico de la parábola, alma, alma mía, muchos bienes tienes almacenado. Por muchos años, por muchos días, así que reposa, huélgate, porque no te va a faltar nada por muchos años. Así piensa el ser humano. Y no solamente nos aferramos a la vida en sí misma, sino a las posesiones de la vida y a todo lo que es la variedad de la vida. Si los seres humanos aprendieran a administrar su vida, como dice el salmista, enséñame de tal manera, contar mis días, que yo pueda añadir al corazón sabiduría. Enséñame. Esa es la conclusión de Moisés en el Salmo 90. Hablando de lo fugaz que es la vida, lo efímera que es la vida. Él decía, al final dice, Señor, enséñame, enséñame a contar mis días. Yo diría, enséñame a administrar bien mis días, para que yo pueda añadir a mi corazón sabiduría. Si los hombres pudieran administrar bien la vida y hacer un orden de prioridad o de prioridades en la vida y los hombres valoraran la vida y la supieran vivir, muchos de los insabores, de las frustraciones y de las cosas que sufrimos, no las sufriéramos. pero tristemente, pareciera que hay una tendencia en el corazón del hombre aferrarse a estas cosas. Nosotros como cristianos, de la misma manera, no estamos libres de esto. A pesar de que la palabra de Dios nos habla tanto de esto. De hecho, si hay algo que caracteriza esta generación, es el materialismo, es el deseo de grandeza. Lo vemos. Hay muchos atractivos. El arte. El deporte. La gente anda buscando la manera de inmortalizarse. De no ser olvidado. Fama, dinero, sexo. Eso es lo que se predica hoy. No solamente en el mundo, también en la iglesia. Usted va a las iglesias hoy y se escucha 10 mensajes, por lo menos 9 y medio, hablan de prosperidad. Hablan de la manera como hacerse rico. La manera como realizar nuestros sueños. La manera como retosar el brazo a Dios para que nos bendiga. La manera como persuadir a Dios para que nos haga grande. La manera de aferrarnos a cualquier promesa de Dios para que Dios se vea obligado a cumplirla. Persuadido por nuestra fe o por cualquier acto o acción religiosa que hagamos. Es el tiempo. Bien lo dijo el apóstol Pablo cuando describió la generación final. Dice a Timoteo ya despidiéndose de la vida porque tenía una cita con la muerte. Decía una cosa. Yo quiero que tú sepas que en los últimos días habrá tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué cosa? Amadores de sí mismos. Y avaros. Miren ahí las dos cosas en la lista. No lo había pensado pero las dos cosas que están acá. Amadores de sí mismos. Y terminan amadores de los deleites más que de Dios. Y avaros. Andan en pos de la vanagloria de la vida. Y aquí está el anzuelo. Aquí está la trampa. Aquí está la trampa. Yo veo esos artistas famosos. Usted los ve. Jovencitos. Pasan dos o tres años. Y dice ¿qué le pasó a este? Mira su rostro cómo está. Parece una ciruela pasa. Y eso que cómo se estiran la piel de la cara con las cirugías. Y Dios mío este tanta fama tanta vanagloria tanto qué sé yo tanto éxitos y míralo ya. Mira su belleza vuelta a nada. Mira su fama. A veces su fama se nubla por su manera de vivir o caen en las drogas o o o viven en excesos en vicios en escándalos y la gloria se le vuelve nada. Nada. Yo recuerdo como decían decían los virus creo que fue John Lennon que dijo nosotros somos más famosos que Jesucristo. Y fueron ellos que dijeron la iglesia no durará hasta el dos mil y lo que no duraron hasta el dos mil fueron ellos. Porque es que cuando se engrandecen hermanos es algo que le pasa al ser humano. Estaban entrevistando a un artista famoso y él estaba dando testimonio cuando él estaba en su apogeo él decía yo pensaba que Dios era mi secretaria o mi secretario. Porque así se siente el hombre es increíble me han escuchado compartir con ustedes la anécdota de un rey muy sabio en la antigüedad que asignó a un siervo suyo y le dijo tu trabajo cada día es percatarte a la hora que yo me levanto y venir delante de mí hacerme reverencia y decirme su majestad acuérdese que usted es mortal acuérdamelo cada día para que yo no me olvide de eso que tremenda sabiduría así que el siervo estaba siempre ahí al lado del aposento de la habitación del rey y cuando le hacían la señal pasaba decía su majestad vengo a cumplir el deber de hoy a decirle con todo respeto que usted es mortal y venía el otro día señor rey vengo a recordarle la gran verdad de que usted es un mortal pero los adulones no hacen así sino que decía rey que para siempre vives ay para siempre vives que mentira es solamente Dios puede desencantarnos de la vanidad y de la ambición y David estaba confesando que lo había logrado en Dios vanidad de vanidades dijo el predicador vanidad de vanidades todo es vanidad pero cuan fácil es decirlo y cuan difícil es vivir el mismo Salomón que escribió Eclesiastes que usted lo cita eso son palabras 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 porque no es verdad que Salomón vivió el fin de todo discurso como él dijo el fin de todo discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos lo tal esto es el todo del hombre así dice el predicador ay se parece a los predicadores de hoy Salomón hablan verdad con su boca pero viven de otra manera porque Salomón vivió todo lo contrario el vicio el vicio los excesos lo llevaron apartarse de Dios y el fin de su reino fue tristeza algo muy lamentable el fin de los días del que escribió Eclesiastes del predicador que dijo que todo era vanidad si David si lo logró porque David conquistó reinos para Dios Josué conquistó para dar tierra a Israel David conquistó para dar naciones y recursos a Dios David David acumuló los despojos los botines de todos los pueblos conquistados y no usó esas riquezas para engrandecer su reino las acumuló para hacer un templo de adoración a Dios porque tenía su afecto en la casa de Dios David podía decir eso yo he renunciado al orgullo yo he renunciado a la altive yo he renunciado a la petulancia yo he renunciado a la vanidad vanidad y ambición quien no tiene ambición a quien no le apela la ambición y una cosa lleva a la otra miren lo que dice Jehová no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron miren ustedes yo busqué este versículo en la versión Nácar Colunga que es la versión una de las versiones llamadas católicas la Biblia ni es católica ni es evangélica ni es protestante la Biblia es de Dios pero se dice católica cuando el cuando el traductor o los traductores son católicos y no sé porque yo nunca consulto esa versión pero algo me dice ve allá ve allá y yo me di cuenta porque porque aclara mejor el texto dice no se dice no se ensorbebece hoy ya ve mi corazón ni son altaneros mis ojos no corro detrás de la grandeza ni detrás de cosas demasiado altas para mí oigan esto él dice que no 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 entregó su corazón al orgullo ni a la altanería a sus ojos ni anduvo detrás ¿saben lo que es andar detrás perseguir detrás de un ideal un ideal de grandeza dice ni corro detrás de grandeza ni detrás de cosas demasiado altas para mí hoy en la filosofía de hoy se diría que conformista este David diga pero David era rey está hablando un rey que lo tenía todo no está hablando un mendigo no está hablando un siervo no está hablando un pordiosero un desvalido un menesteroso está hablando un rey que Jehová le entregó le entregó no solamente a Israel a todo lo que era Palestina en aquellos días puso guarnición en Siria subyugó a Siria subyugó a los silisteos a los anmonitas a los amalecitas y a todos esos itas en el tiempo de David Dios le cumplió a Israel la promesa que le dijo Abraham tu tierra será desde el gran mar hasta el gran río el Eufrates todos esos pueblos eran vasallos de David y ese hombre está diciendo yo no me llené de orgullo yo no anduve en pos o detrás de la grandeza Salomón no pudo decir eso porque Salomón dijo yo no le negué nada a mis ojos yo andaba detrás de todo lo que se ve yo andaba detrás de todo lo que se oye yo andaba detrás de todo lo que se come yo andaba detrás de todo lo que se experimenta Salomón dice yo no le negué nada a mis ojos nada a mis oídos nada a mi paladar de cuando 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 quise cuando me decidí a a a a a a buscar sabiduría me entregué al conocimiento comencé a inquirir a indagar a crecer en el conocimiento del hombre cuando cuando decidí irme en pos del placer oh yo no le negué nada a mis ojos cuando decidí acumular riquezas nadie acumuló más riquezas que yo dije Salomón aún la reina de Seba vino de lejos estaba maravillada decía yo creo creía que se había exagerado lo que se decía de tu reino pero yo ahora veo que ni la mitad se dijo Salomón se dedicó a eso él mismo lo dice lo confiesa yo me dediqué a buscar riqueza placer fama sabiduría todo lo que en este mundo da placer yo lo busqué y David decía teniendo la oportunidad porque soy rey porque conquisté naciones no no me entregué al orgullo a la arrogancia no 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 fui detrás no corrí detrás de la de la grandeza o de las cosas que son demasiado elevadas para mí pero miren lo que él dice versículo 2 en verdad que me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre como un niño destetado está mi alma me gusta esta versión porque dice yo me reprimí que es lo mismo que dice solamente aquí lo aclara más yo me reprimí es todo lo contrario a lo que la gente hace la gente se entrega la gente se entrega a buscar riqueza a buscar a buscar a buscar vanidad a buscar lo alto lo grande lo que da renombre lo que da fama lo que da satisfacción a la carne miren ustedes lo que dice ahí ahí habla del alma diga del alma dice aquí en la versión nuestra dice en verdad me he comportado y he ha callado mi alma la he silenciado la he reprimido a quien a mi alma saben ustedes que la Biblia dice Pablo que en Adán en Adán somos alma viviente y en Cristo somos un espíritu vivificante almático es todo lo que tiene que ver con el alma los afectos las emociones la voluntad del hombre todo lo que es adánico todo lo que es nuestro es almático el espíritu es otra cosa fíjense aquí no se menciona el espíritu Jesús dijo mi alma está triste esta noche hasta la muerte el alma las emociones el espíritu no se entristece porque Dios no se entristece Dios siempre está feliz y contento me entiende no es que Dios no se entristece es lo que quiero decir pero el espíritu no tiene la tendencia quiero decir el espíritu no tiene la tendencia a frustrarse amargarse como hace el alma me entiende lo que quiero decir no experimenta tristeza pero no es no es una inclinación el alma el alma el alma se frustra se llena de ansiedad de depresión de desaliento de 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 todo lo que es es de la de depresión desaliento desánimo y por ahí siguen y fíjense que es el alma porque en realidad la codicia de los ojos la codicia de los ojos está en el alma la búsqueda desenfrenada del placer de la grandeza de la arrogancia de la vanidad y de esas cosas que dice que son más altas y más sublimes que yo es el alma no el espíritu el alma el tuvo que reprimir el tuvo que frenar y si el tuvo que reprimir era porque había una tendencia que 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 amén si se tuvo que reprimir es porque hay una tendencia no significa que que David era invicto que David no sentía nada no David dice yo que se reprimió porque es una tendencia del alma ser más grande que los demás tener más que los demás disfrutar más que los demás es una tendencia humana es increíble como está ligado el orgullo al corazón del hombre por eso Dios ama tanto la humildad porque por eso Dios aprecia y admira tanto la la humildad por eso da gracia a los humildes porque el hombre no tiene nada de que gloriarse sin embargo no se baja de la gloria son muy pocos los que tienen el concepto como dice Pablo que nos sentamos inferiores a los demás eso no es común y Pablo está hablando espiritualmente porque un psicólogo jamás te va a decir a ti que te sientas inferior a los demás porque ya lo ve de otra manera porque está hablando espiritualmente porque el alma se siente siempre superior si usted se hace un examen de conciencia y de y de sinceridad usted se va a percatar del grado de orgullo que en usted se va a asombrar de cuán orgulloso es usted y yo también se va a dar cuenta cuánto usted se admira y cuánto usted menosprecia a los demás es incómodo cuando están en el espíritu y quieren andar en el espíritu relacionarse con los seres humanos yo que viajo por los países me doy cuenta cómo cada país se siente superior usted ve a Europa usted ve un español aquí usted es español y dice wow el español pero en Europa los españoles son como nosotros para para los europeos y cada uno se ve de cierta manera el alemán ve al inglés de una manera el inglés ve al francés de una manera el francés ve al español de otra manera y como dijo Ali Ali dice dicen que no son racistas y hasta la casa es blanca aquí no le ponen la casa negra la casa es blanca no solamente nos sentimos superiores sino que menospreciamos a los demás aún nosotros estamos convencidos usted va a hacer un país a otro país aún de nuestra América Latina y da tristeza ver lo que piensa el uno del otro y hay un vocabulario de menosprecio yo a mí me incomoda mucho yo disimulo pero por dentro me hierve el asunto porque lo veo todo espiritualmente y espiritualmente el Dios excelso sublime perfecto no menosprece a los hombres valoró tanto a los hombres que dio lo que más costaba para él su hijo para redimir al hombre el alto el sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el santo desciende de lo más alto a verificar el espíritu de los quebrantados de los que están en condición baja él vino al campo de este mundo y encontró una perla y por causa de esa perla compró todo el campo de tal manera amó Dios al mundo a todo el campo lo compró porque sabía que en ese campo había una perla y esa perla somos nosotros pero compró todo el campo por esa perla sin embargo los seres humanos somos así si Dios ve al ser humano en Cristo como honorable como de alta estima nosotros nos vemos nos sentimos superiores por el color de la piel por nuestra posición social por nuestra educación por nuestros conocimientos y cuando usted siente eso usted está anclado esclavizado David estaba declarando independencia ¿cuál? independencia de esas dos cosas de la vanidad y de la ambición yo soy independiente independiente yo antes era un esclavo de esas cosas yo me reprimí porque la manera de vencer esas dos tendencias es reprimiéndome y saben ustedes como se reprimió que comparación usa como el niño destetado de su madre ahora ustedes saben lo que eso significa porque todos fueron niños un niño está ligado a su madre desde el momento de la concepción o embarazo y dura nueve meses formándose en ese vientre él se nutre a través de su madre y todo lo que experimenta la madre lo experimenta también y la vida de un niño llega a estar tan adherida tan unida tan dependiente de su madre que es una manera eso no se puede explicar con palabras y todo el mundo nace llorando todo el mundo que entra a este mundo es con un grito que entra el parto es dolor dolor para la madre y dolor para el bebé no hay bebé que nazca que bueno que llegue a este mundo ay que lindo el niño porque llora está anunciando que eso es lo que va a recibir en este mundo lloro 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 sin terminar y cuando no llora el médico se encarga saben por qué le da el médico dice caramba si no llora debe estar mal debe estar enfermo porque todos nacen llorando ah pues si no si no viniste llorando te pongo a llorar pa welcome bienvenido a este mundo pa yo soy el primero que te doy pasar a toda la vida recibiendo pa y después el médico toma un instrumento y corta un cordón llamado umbilical donde el niño está adherido ahí siendo una sola cosa con la madre y ese corte significa dejaste el mundo materno del vientre para venir a este mundo y aunque ustedes no crean eso psicológicamente aunque el niño no lo vea con sus ojos eso implica mucho es un desprendimiento es una amputación eso no solamente ocurre con los seres humanos ocurre con los animales es asombroso a mi no hay científicos que me que me convenza de otra cosa nace cualquier mamífero apenas sale sale una cabrita una ovejita sale y tal vez que sale de secreción y lo primero que se mete debajo a mamar y yo digo quien le dijo a este bendito animal que las mamas estaban ahí porque es de una vez que van es como si lo supieran quien quien le dice a ellos que hay aquí está ni siquiera emprenden una búsqueda hay una intuición dependencia allá adentro y dependencia aquí afuera porque así lo hizo el creador y el niño que duró nueve meses apegado al vientre y a todo el ser de su madre porque ahí participa todo lo que es una madre aún las emociones si una madre está deprimida el niño lo experimenta si está asustado de la misma manera no solamente lo fisiológico lo emocional también ahí está la ley de la herencia ahí está todo el niño está recibiendo esa dependencia ese arraigo a ese ser porque así lo hizo Dios entonces el niño nace dependiente a pesar del del desprendimiento de salir del vientre de la madre sigue apegado al seno materno para para alimentarse y el regazo de la madre y el apegamiento a la madre en el oriente en Israel un niño era destetado a los dos o tres años máximo tres años pero hay algunos que todavía a los cuatro o cinco en casa éramos ocho nueve y hay una que yo creo que dura hasta los seis no le voy a decir el nombre de quien era que no haya problema creo que dura hasta los seis años no se quería desprender para nada y todavía está pegada dicen por ahí y no solamente los niños se pegan a las madres a las madres a los hijos también a veces es en lo contrario es una crisis grande que experimenta un niño cuando llega ese momento de ser destetado en República Dominicana usan sábila para desanimarlo yo no sé en los países de ustedes toman sábila en el pezón de la madre lo untan en el seno y se lo dan para que para el otro día vuelve y le usan otra cosa más amarga y es una gran enseñanza porque para ser para uno está destetado cuando uno detesta el vientre de la madre ¿usted entendió? ¿dejo de palabras? muy bien o sea ya lo aborrece porque le sabe mal eso es lo que quieren destetarlo destetarlo detestando que borrezca el vientre que lo rechace pero cuan difícil es para el niño y el niño que lo encuentra tan agradable y le ponen una sustancia amarga como la genja y cuando saborea y se lo ponen hasta que el niño ya tiene miedo por escurrel un escurrel yo me acuerdo de eso yo sé porque usted yo sé porque se están riendo se están riendo porque dice un hombre con una memoria como la suya que se le olvidan los nombres que Mirta tiene que ayudarlo y se va a acordar de eso yo bueno quizás no me acuerde pero tengo el trauma yo quería antes de exponer este mensaje hacer unas cuantas entrevistas para que cada uno me diga que año se independizó del seno materno porque eso es una crisis para un niño una crisis usted se ríe pero una crisis para el niño si los niños hablaran lo primero que dijeran es maldita botella maldito biberón como le dicen en los países usted a la botella esa para alimentar como es a mí se me olvidó ya tetero está hablando de la botella donde está la leche ok porque ahora la leche de fórmula ustedes saben sustituye a la leche materna y es una crisis hermano porque el asunto acuérdense la dependencia no solamente es alimenticia es emocional hoy se sabe lo beneficiosa que es la leche de la madre para el sistema inmunológico etcétera etcétera pero pero el niño no sabe nada de eso el niño no es porque me gusta porque la prefiero porque alimenta más es emocional de la seguridad además es una continuación de esa unión entre esos dos seres y David quiere decir yo me yo me restringí de la vanidad y del orgullo y del espíritu de grandeza como el niño en la crisis para dejar el pecho materno así sé yo y luché fue un trauma para mí dejar esas dos cosas pero ahora estoy tranquilo y ahora no dependo de esas dos cosas sino dependo de mi Dios amén porque mira como termina diciendo como un niño de este estado de su madre como un niño de este estado está mi alma espera oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre porque está aconsejando dependan de Dios yo tuve que luchar pasar por el trauma de mi alma de buscar las cosas terrenales la avaricia la vanidad el espíritu de grandeza todo lo que ambición el hombre y fue una lucha para mí privarme de todo eso pero lo he logrado como un niño de este estado del pecho de su madre y ahora estoy en los brazos del Shaddai feliz ya ya pasé mi crisis el asunto es si tú superaste la tuya superaste la crisis del desprendimiento hay un hay un hay un término que describe lo que lo que es destestarse y me gusta el término destetarse es lo mismo que desmadrarse palabra de diccionario no lo estoy inventando desmadrarse santo dios hay algunos que llegan a los 50 años y no se han desmadrado todavía se casan y la mujer dice ya hijo hijo ya te casaste deja ya a la madre deja el seno materno desmadrate mi hermano porque se sobreentiende que cuando uno se desposa es porque se ha desmadrado esposate y desmadrate porque se sobreentiende que el día que uno se esposa me gusta la vara de esposa porque yo pienso en un policía cuando agarra a un delincuente y le pone a la esposa átate a la esposa y deja a la madre eso no le gusta a las madres pero es por tanto dejar al hombre a su padre y a su madre y unirá hacia su mujer eso no suena bonito por eso es el conflicto con la con la suegra escuché a alguien decir cuáles son las palabras más feas del castellano la palabra sobaco la palabra viagra y suegra cuál es el problema con la suegra el mismo problema que estamos hablando no se han deshijado las suegras no se han deshijado no han dejado a los hijos y los hijos no se han desmadrado y hay gente que ama la vanidad como ama como ama a su madre wow y hay gente que ama el orgullo como ama a su madre y hay gente que ama la grandeza como amó a su madre pero mis hermanos destetarse desmadrarse es igual que independizarse yo quiero que tú le pongas algo a tu biblia mira mira el marcador ahora vamos a estudiar venga conmigo al génesis capítulo 21 dice versículo 6 entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo eso fue porque escuchó a Dios decir que Isaac iba a nacer y añadió quien diera Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos pues le ha dado un hijo en su vejez escuchen y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac hermanos se hacía un banquete el día que el niño dejaba el seno maté y eso lo que David estaba celebrando y David estaba celebrando fiesta yo he yo he dejado mi dependencia de la vanidad fiesta yo me he independizado del orgullo de la vanidad del espíritu de grandeza celebrenlo conmigo Jehová celebrando conmigo como deben decir los cristianos hacer una fiesta cuando han vencido la carne con sus deseos y vanidades porque todo lo que hay en el mundo la codicia los deseos de los ojos todo lo que es del mundo está en enemistad contra Dios y hay que festejar el día que tú sientes repugnancia por esas cosas amén amén que es lo que se está celebrando que es lo que se está celebrando no se celebra Abraham no no celebró la crisis de Isaac sino la victoria de Isaac de que ya estaba creciendo ya no era un bebecito ya se estaba ya estaba creciendo se estaba siendo adulto eso hay que celebrarlo está aprendiendo a vivir sin la madre la madre la necesitó la va a necesitar en algunos aspectos de la vida pero ya debe ya debe renunciar ya debe dejar la dependencia de la madre hay que celebrar que está madurando se está creciendo se está siendo adulto y eso es lo que celebramos entre más lejos estemos de la vanidad del espíritu de grandeza más cerca estamos de Dios y de su humildad o acaso eso no es madurez que es madurez cristiana no decía Pablo la carne es contra el espíritu el espíritu es contra la carne y estas dos cosas se oponen la una a la otra no dice Pablo yo quiero hacer el bien pero encuentro una ley que me lleva cautivo miserable hombre de mí quien me librará del cuerpo de esta muerte y luego dice gracias sean dadas a Dios por Jesucristo hay que celebrar cuando ya esas cosas no te gobiernan cuando ya esas tú no dependes de esas cosas naciste dependiendo en Adán de la vanidad del orgullo del espíritu de grandeza de la ambición pero ahora tú dices mi riqueza y mi porción es Jehová en la tierra de los vivientes amén hay que hacer fiesta hay que celebrar porque es madurez restringirse haber pasado el conflicto de la dependencia de cosas a los cuales estoy tan atado que nací con ellas el niño nació atado a su madre el niño nació siendo una sola cosa y depende emocionalmente y físicamente y en todo el sentido de la madre y Dios dice ahora yo quiero que tú dependas de mí absolutamente despréndete de la dependencia de todo lo que la vida aspira y desea para depender solo de Jehová eso significa que estás creciendo que ya no eres un bebecito Pablo decía las cosas que para mí eran tenían reputación eran ganancias las ha tenido como basura para ganar a Cristo y que es que es lo que significa la palabra cruz el que no dejar el padre 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 madre hijos o cualquier cosa por seguirme a mí no puede ser mi discípulo el que no renuncia aquello que ama no puede ser mi discípulo la palabra renunciar ahí la palabra renunciar que usa Jesús se traduce también despedirse el que no se despide de las cosas que ama no puede ser mi discípulo aún no ama el niño el seno materno y tiene que despedirse porque amo amo el ser adulto amo el ser maduro hay que celebrarlo hay que hacer una fiesta si Isaac hablaba le decía papá que está celebrando yo quiero seguir mamando si tenía tres años le decía papá que está celebrando yo quiero estar ahí pegado al seno materno que celebras que ya no eres un bebecito dependiente te estoy desmadrando hijo ahora piense en aquellas cosas que usted está que no puedo dejarlo aquí no sé ustedes han oído en los mensajes viejos que ahora son están están disipulando porque no fracasan los cazadores de monos siempre tienen éxito los cazadores de monos la ilustración como cazan los monos pues para para aquellos que no lo saben los cazadores de monos toman una vasija resistente la amarran con una cadena la vasija con un árbol y ponen maní cacahuata dicen en los países adentro de la vasija y lo que se llama la boca de la vasija está hecha para que quepa la mano del mono pero cuando la va a sacar no puede entonces él mete su mano tranquilo toma el maní y cuando lo va a sacar con el puño no puede sacarlo y entonces comienza a luchar y ve pasa el día entero y suba que olor a mono lo único que tiene que hacer el mono es soltar el maní y saca la mano pero no quiera soltar el maní su libertad depende de soltar el maní como ustedes creen que algunas personas van a ser desmadrados si no quieren soltar la mama hay que soltar eso quieres crecer quieres madurar quieres que Dios sea todo en tu vida entonces tienes que terminar el proceso que termine la crisis hay que terminar la crisis la dependencia el arraigo el arraigo suelta mi hermano suelta hermano porque no no puedes obtener las dos cosas la libertad y el maní el que no dejar el que no se despide de aquellas cosas que yo aborrezco no puede ser mi discípulo y me gusta la palabra despedirse porque aquí no está hablando de despedirse la despidada de los novios que nunca termina han visto dos novios despedirse ahí está la suegra mirando el reloj y mirando a la hija diciéndole la novia no quiere mirar para allá la hija que me mire que me mire que me mire ya ya tengo que trabajar mañana ya que se vaya y que batalla y después que logran pararse los dos ay de la sala a la puerta que larga distancia cada pasito y otro 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 pasito y cuando llegan a la puerta si mi amor ya porque mamá quiere ya dormir ok mi amor nos vemos ok pero mañana ah mira escúcheme ya viste ¿van viste? y después de lejos llegan a la casa inmediatamente el celular ¿qué hace? aquí cepillándome la boca o los dientes mi amor ¿cómo llegaste? muy bien mi amor ¿cómo llegaste? ropa de cama acostarse en la cama y la mamá piensa que está dormida el que no renuncia el que no se despide no puede ser mi discípulo ver lo difícil que para un niño desprenderse del seno materno la despedida que habla es la despedida de los moribundos ¿han visto a alguien que se está muriendo que se está despidiendo? dime mami dime cuida 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 a tu hermano no se vayan no se vayan no se vayan yo no me quiero ir no me quiero ir porque yo mami no se vayan doctor doctor no se vayan no se vayan no se vayan por favor no se vayan yo no me quiero ir no me quiero ir no me quiero ir no me quiero ir cuida la casa cuida a tu papá no te vayan han visto han visto los moribundos despidiéndose no se quieren ir se aferran de los barrotes de la cama pero mis hermanos cuando se despiden se despiden no como los novios que siguen ahí que voy que va que va que ve el moribundo cuando se despide cuando cerró los ojos el adiós hasta el día de Cristo pero hay gente que madre mía la cruz es muerte usted ha visto que la gente se ríe mucho cuando alguien se disfraza de bebé siendo adulto y se pone a tomar un biberón o algo o el seno materno la gente se ríe porque es que suena jocoso ver a una persona adulta todavía dependiendo del seno matar saben los cristianos que están que no se quieren despedir se despiden y no se despiden hay que hacer fiesta el día que usted se despida para siempre porque ese día que usted se separa de la dependencia de la madre comienza la dependencia del señor y está madurando está creciendo emprendió el camino de la vida dependiendo de Dios antes se pedía de todo lo que era Adán pero Adán ya murió hay que dejar Adán hay que dejar la carne hay que dejar los deseos hay que dejar todo aquello que sustituya a Dios y David lo que está diciendo yo estoy feliz como el niño que ya terminó el conflicto ya terminó mi lucha ya terminó mi desprendimiento ya terminó mi amputación ya mi crisis pasó ahora estoy listo para confiar en Jehová ya no busco nada en la vida solo a Dios ven conmigo a primera de Samuel recuerdan ustedes a Ana cuando oró para que Dios le diese un hijo y se acordó Jehová Dios de ella dice 1.19 de primera de Samuel primera de Samuel 1.19 y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella versículo 20 aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová después subió dice aquí después subió el varón el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto estoy leyendo versículo 21 ahora 22 de primera de Samuel capítulo 1 versículo 22 dice pero Ana dice pero Ana no subió sino dijo a su marido yo no subiré hasta que el niño sea que destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre y el cana a su marido le respondió haz lo que bien te parezca quédate hasta que lo destetes solamente que cumpla Jehová su palabra y se quedó la mujer y lo crió dice aquí y crió a su hijo hasta que lo que destetó escuchen ahora voy a leer para que entiendan para que podamos aplicar la palabra dice el 22 pero Ana no subió sino dijo a su marido yo no subiré a donde a la casa de Jehová a dedicar al niño ella dijo si Jehová me da un hijo yo se lo voy a dedicar a Jehová entonces dice yo no lo voy a llevar hasta que no sea que destetado nadie puede ser dedicado a Dios ni ir a ser consagrado a Dios y antes no es destetado no hay consagración ni dedicación a Dios si todavía usted está pegado al seno materno Ana dijo yo me quedo yo no voy a adorar yo no lo llevo hasta que no esté destetado porque yo no voy a llevar una ofrenda que esté dependiendo de mí yo quiero una ofrenda que dependa de Dios porque la palabra la palabra dedicar ahí es transferir y yo no le voy a transferir a Jehová algo que está pensando en mí porque si yo llevo a este muchacho llorando pidiendo mi seno entonces no será de Jehová no estará llorando por mí y él debe en el templo estar haciendo una ofrenda siendo consumido y llorando por Dios no por mí nadie puede ser consagrado a Dios mientras esté llorando buscando otras cosas mientras te ha pegado a alguien Dios quiere vidas independizadas de los deseos de las aspiraciones de las ambiciones para que sean solo de Jehová eso es como llevaron ustedes ustedes han visto a un animal cuando era sacrificado la batalla por no atarse a los cuernos del altar pero cuando el animal estaba muerto ya no había lucha ya podía ser quemado en holocausto a mí me administra mucho dice Ana no cómo voy a llevar a este muchacho que todavía no se ha desprendido de mi seno de mi dependencia no, 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 no cuando yo se lo lleve ya la crisis habrá pasado el niño tenía aproximadamente tres años tres añitos tenía Samuel yo no se lo voy a llevar nadie puede venir a la casa de Jehová a adorar cuando su corazón está lejos de Dios ve entrega a tu madre y ven sígueme ve entrega a tu vanidad tu aspiración tu sueño personalmente yo quería ser médico y tenía todo listo para entrar a la universidad estaba en la puerta de la universidad cuando Dios me llamó era mi sueño ser médico y Dios me habló de llamado al ministerio y no fue fácil para mí dejar mi sueño pero para yo ser consagrado a Dios no podía tener la mente en la medicina ni en la profesión ni en mi aspiración ni en la casita ni en el American Dream no llora un niño cuando tiene que desmadrarse sí o no llora es un dolor muy fuerte ¿quién dijo que no? ¿quién dijo que es fácil? pero después que usted lo logra usted está feliz como David David lo que quiso decir es yo estoy tranquilo tuve éxito fui desmadrado fui destetado ya no dependo ni de mi madre ni del vientre de mi madre o sea ni del seno de mi madre ahora yo puedo confiar en Jehová y dice Israel confía en Jehová como yo confío en Dios ahora puedo depender de él ahora él es mi aspiración mi sueño mi meta mi proyecto mi propósito y David le dio David bendijo la suerte que le tocó y en el en el en el samos 16 y dijo bendita la suerte que me ha tocado y dijo Jehová es mi porción en la tierra de los vivientes voy a terminar la lectura aquí dice aquí versículo 23 y el cana y su marido dice y el cana a su marido 23 le respondió haz lo que bien te parezca quédate hasta que lo destetes solamente que cumpla Jehová su palabra y se quedó la mujer y lo crió a su hijo hasta que lo destetó después que lo hubo destetado lo llevó consigo con tres becerros y un hefa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño matando el becerro trajeron el niño a Elí y ella dijo oh señor mío vive mi alma señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová Samuel fue mío por tres años pero ahora será de Jehová mientras viva y el día que tú decidas desmadrarte piénsalo bien porque si tú vas al templo a dedicarte a Dios es para siempre lo de Dios no es temporal Dios no es un amante para pasar lindos ratos con él Dios es esposo la relación es para siempre es interesante lo que la Biblia dice de Samuel dice versículo 2.11 y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba Jehová delante del sacerdote Elí casi el niño ministraba allá a Jehová delante del sacerdote dice versículo 3.1 el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia ahí estaba ministrando delante de Elí después ministraba delante de Jehová y dice versículo 3.19 y Samuel creció ¿dónde creció Samuel? ¿dónde creció Samuel? ¿dónde se crece? tú naciste en el mundo tú naciste de tu madre tú naciste en vanidad tú naciste en orgullo tú naciste en ambición pero tú fuiste traído como ofrenda a Jehová y ahora tú crecerás sirviendo a Jehová y dice aquí y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová ahí está el hombre independizado de su madre y de todo y que y sirviendo a Jehová no se puede de ninguna manera estar feliz sirviendo al Señor hasta que no superamos el proceso de ser desmadrado y destetado de toda ambición aquí menciona grandezas y habla en forma generalizada pero implica cualquier cosa que te hace a este mundo o a quien sea mira que la madre es un ser tan importante en tu vida y que Dios dice que tú debes honrar a tus padres pero la figura que hizo David aquí y yo estoy tranquilo yo estoy confiado estoy como un niño que ya terminó su crisis ahora le puedo servir a Dios no se puede servir a Dios con la mente acá y el pensamiento allá no se puede servir a Dios no se puede servir a Dios y yo pregunto ¿cuántos están dispuestos? a ser desmadrados destetados desmundanalizados descarnalizados desvanizados de la vanidad si Dios se parara en esa puerta y dijera no como dijo Ana no me traigan a nadie aquí que todavía esté mamando apegado a cualquier cosa para ser dedicado a Jehová hay que ser solo de Jehová y quiero terminar y esta es mi conclusión capítulo 17 del Génesis Abraham tenía 25 años esperando un hijo que Dios le había prometido y estaba ya desesperado 17 1 del Génesis era Abraham de 99 años cuando le apareció cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto ahí el Dios todopoderoso es el Shaddai yo soy el Shaddai el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente y no se llamará dice y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera y haré dice y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti Abraham tenía 99 años estaba frustrado amargado Dios le hacía promesas y no se cumplía nada y Dios apareció esta vez y le dijo Abraham yo soy el Dios todopoderoso le dijo yo soy el Shaddai y la palabra Shaddai viene en una palabra hebrea Shad que significa el seno materno le está diciendo mira yo soy tu pecho yo soy el Dios todopoderoso el Dios que te sustenta soy yo tú no tienes hijo pero yo soy el Dios creador yo donde las piedras puedo sacar hijos yo soy el Shaddai yo soy tu pecho pégate de mí depende de mí que ofrece Dios Dios dice dejaste el seno materno ahora yo soy para ti el Shaddai dejaste el mundo dejaste la vanidad dejaste tu sueño dejaste tus ilusiones dejaste todas esas cosas que competían conmigo yo quiero tu corazón dame hijo dame hijo mío tu corazón yo no te quiero con una mente dividida quiero que dependas absolutamente de mí si dejaste el seno materno yo soy el Shaddai amén 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 aleluya y lo último que te quiero leer para terminar es Juan 1 18 Juan 1 18 dice a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer donde está Jesús donde está Jesús dígame iglesia donde está Jesús donde está Jesús donde está Jesús amén escúchame desde la eternidad estuvo en el seno del padre estuvo con el Shaddai desde desde la eternidad pero cuando te vio perdido cuando vio que era el propósito de Dios salvarte el que estaba en el seno del padre dijo padre te amo padre yo nunca me he separado de ti padre soy el compañero tuyo desde la eternidad padre no me desprenda de ti padre no me separe de ti padre pero padre pero padre yo no quiero dar tu seno padre pero si la única manera de salvarlos a ellos es obedeciéndote entonces salgo del seno lo rescato a ellos y vuelvo al seno aleluya amén amén el dejó por ti el seno del padre para ir a la cruz para llevarte ahora a los senos a la dependencia del padre o no o no tuvo él que desprenderse o fue fácil para él dejar el seno del padre no dijo él no me ha dejado solo el padre nunca porque yo hago su voluntad sin embargo en la cruz decía Dios mío Dios mío porque me ha desamparado hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual estaba en el seno del padre no es catimo aunque fue una crisis para él dejar el seno del padre pero hacer tu voluntad oh Dios me agrada y para llevarte a ti al seno del padre dejó el seno del padre Jesús fue destetado fue despadrado fue descenado dejó el seno dejó el padre sufrió la crisis sudo sangre padre si es posible pase de mi esta copa no se haga como yo quiero yo no quiero dejarte padre a él le costó él vivió la crisis de dejar el seno del padre para llevarte a ti ahora a depender para siempre del padre él dejó el seno del padre en una crisis en una gran crisis me imagino aquel momento de la separación de tal manera te amo Dios que dio a su hijo y no lo dio simplemente para que muriera por ti en la cruz te lo dio para que Jesús sea de la iglesia por la eternidad Dios no dio a su hijo por 33 años lo entregó a la humanidad para siempre Jesús será Dios hombre para siempre llevará nuestra naturaleza para siempre y pertenecerá a la humanidad para siempre aunque sigue siendo Dios de tal manera te amo Dios a ti Dios se desprendió Dios se desprendió de su hijo el hijo se desprendió de Dios para llevarte al seno del padre para que tú mames para que te sustentes para que no tengas otra dependencia para que te independices hoy es hoy es el día de la independencia de esta iglesia porque usted se va a independizar de toda vanidad de toda ambición de todo lo que sustituya a Dios a ver a ver quienes se quieren poner en pie valientemente determinadamente y quieren decir yo quiero yo quiero decir como David yo quiero estar en un estado de felicidad diciendo ya yo superé la crisis yo de ninguna cosa hago caso yo no estimo nada en este mundo a mi nada me va a separar de Dios yo a mi Dios no lo cambio por nada nada me satisface más que mi Dios yo me despido de lo que sea mi dependencia mi confianza mi porción mi riqueza mi fama mi ambición es solo Dios yo también quiero ser como un niño de este estado que pasó que pasó con éxito la crisis de la dependencia materna para depender solo de Dios levanta tus manos en el nombre de Jesús Padre en el nombre bendito de Cristo Jesús te doy gracias por esta palabra Señor gracias por esta palabra abre los ojos a los ciegos los oídos a los sordos Jehová hoy es un día de independencia hoy es un día de emancipación hoy es un día de desprendimiento hoy es un día hoy es un día donde tu iglesia renuncia se restringe se priva deja el arraigo se desarraiga de todo lo que ha creado una dependencia de todo lo cual estamos confiados y ahora decimos yo soy del Shabbat yo soy del seno del Padre yo amo al seno del Padre yo le quiero decir a la iglesia como David dice Israel Israel confía en Jehová tu Dios confía plenamente en Jehová tu Dios Señor tu iglesia te dice en este día mira mi corazón yo he renunciado a la vanidad yo he renunciado al orgullo yo he renunciado a buscar cosas grandes en la vida oh Santo yo renuncio yo renuncio ahora mismo Señor hay ahora mismo en el nombre de Jesús ahora mismo yo veo cadenas que se rompen yo veo grillos que se rompen yo veo cerrojos que se hacen pedazos en este día y hay una gran victoria para el reino de Dios y hay una gran victoria hoy es un día de decisión termina la crisis termina el conflicto termina la dependencia hoy somos desmadrados hoy desmundanalizados oh Santo somos como Samuel vamos a ser destetados antes de ser ofrenda para Dios porque no podemos ser ofrendas dedicadas totalmente a Dios mientras no hayamos sido desmadrados oh Santo Padre aplique esta palabra aplique esta palabra da gran victoria a tu pueblo hay muchas cosas que nos atan hay muchos sueños ilusiones vanidades y cuantas cosas Santo es tu nombre logra lo Señor logra lo Señor logra lo Señor ahora mi hermano mi hermana piensa en cualquier cosa que te esté atando que te esté atando que te esté impidiendo ser una ofrenda dedicada a Dios lo que sea en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret mi hermano lloro por ti ahora para que Dios te dé una gran victoria Dios quiere desprenderte de todas aquellas cosas que te han atado todas aquellas dependencias hoy es un día de liberación para ti mi hermano mi hermana solo Dios será absoluto en tu vida oye lo bien solo Dios será supremo en tu vida solo Dios será el todo en tu vida hoy en el nombre de Jesús con la autoridad de Dios con la autoridad de Cristo con la autoridad de la palabra con la autoridad de la predicación digo eres libre en Cristo Jesús hoy se rompen las cadenas hoy tú entras como Jesús al seno del Padre para ser solo de Dios para ser como Samuel ofrenda solo para Dios que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a el amanecer de la esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga su PC a esta página web si quieren ir real y ellos ¡Gracias!